Después, muy buenas tardes. Bueno, y a esta hora vamos a retomar el tema con el que comenzábamos, porque en alerta se encuentran los residentes del edificio Euromarina 2 en Reñaca, quienes se vieron afectados por un nuevo socavón en el sector. Vamos a conversar de este tema con el Académico de Ingeniería en Construcción de la Universidad de Valparaíso, y ahí ya lo tenemos en pantalla. ¿Cómo está? Muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde, y buenas tardes a los televidentes. Bueno, lo primero que queríamos preguntarle es, es la segunda vez que ocurre un hecho de estas características. Lo veíamos el año pasado en el edificio Kandinsky, en una situación similar de bastante caída de precipitaciones en un corto tiempo, y ahora lo vemos nuevamente. ¿Es algo que pone en riesgo, efectivamente, estas nuevas condiciones climatológicas a todos los edificios que están construidos sobre las dunas? Sí, Matilde, efectivamente, en la medida en que tengamos estos episodios tan reiterativos e intensos de lluvia, es urgente que se generen entonces estas zonificaciones que permitan conocer muy bien el suelo, especialmente en estos sectores arenosos. Estos son arenas finas que están contenidas con otros elementos como limo y arcilla, y que presentan una compacidad que aumenta con la profundidad, descansando sobre rocas, pero en la superficie no están con alto grado de compacidad. Por lo tanto, se van a seguir reiterando estas situaciones, toda vez que ahora los edificios, fíjese que tienen un buen comportamiento desde el punto de vista estructural. Lo que no se tiene es el manejo de la derivada de las aguas lluvias que captan las cubiertas de los edificios para derivarlas a un lugar seguro y que no sea transgresor de la situación que tiene esa ladera que estamos observando en esa imagen. Ahora, profesor Padilla, lo que estamos viendo y lo que le entiendo es que las bases del edificio, los cimientos están sobre la roca, por lo tanto, ¿no debiera haber riesgo de que el edificio colapsara o eso no lo podemos saber? Bueno, con la experiencia del edificio anterior, Kaminsky, junto con otro profesor de la escuela, fuimos a visitarlo y el edificio no tenía ningún inconveniente. Si es el terreno aledaño, que es ladera, aledaño al edificio, es el que queda en alto grado de vulnerabilidad por el tipo de suelo que en la superficie no está absolutamente con alto grado de compacidad, en la ladera y, por lo tanto, las aguas lluvias, de la lluvia misma más las aguas lluvias que capturan las cubiertas, son las que tienen que estar bien canalizadas. Ahora, para eso hay que reiterar que hay que conocer, hay que zonificar estos sectores. Ahora, con esa cantidad de edificios que se han construido, hay suficiente estudio de mecánica del suelo para hacer un mapeo de toda esa zona y lograr, desde el punto de vista ingenieral, manejar de mejor forma, que ya, por lo visto, no es suficiente esa capa de vegetación que amortigüe las precipitaciones tan copiosas de lluvia que tenemos permanentemente hoy día. Ahora, ¿esos estudios se hicieron en algún momento, pero con otro escenario de precipitaciones? Entendemos que los estudios que hacen para instalar, emplazar los edificios, se tienen que hacer estudios de mecánica del suelo. Por lo tanto, ahí ya se conoce el suelo y subsuelo. Lo que debe ocurrir ahora es que esta zonificación tiene que tener en cuenta, entonces, este sector aledaño, el perímetro, el entorno, el terreno que circuncribe a estos edificios que son superficies de influencia. Y esa superficie de influencia, que es el que estamos viendo en la imagen, es el que ahora hay que revisarlo y hay que conocer su naturaleza para al menos mitigar, que no vuelvan y no sigan ocurriendo, porque tal como se están dando estas situaciones, ahora, nadie nos dice que los demás edificios no van a tener esta problemática. Pero si se hace este estudio y este mapeo, ¿pudiéramos prevenir haciendo, digamos, las tareas de contención necesarias? De contención, correcto, porque fíjese que en la calle, en la ladera que está sobre este edificio, tienen en el relieve, en la ladera, tienen puesta una malla tipo Rachel, ¿ya? Esa malla, la única función es retener la vegetación que colocaron los propietarios de ese edificio que está más arriba de este proyecto, de este edificio que se construyó. Entonces, hay otro sistema, esa malla Rachel es para colocarlo en un patio para sombra, para invernadero, pero no es para sostener, contener el volumen y esa masa de suelo y subsuelo que eventualmente se pudiera venir abajo. Ahora, esta masa de suelo tiene esta vegetación, pero la duna, naturalmente, debiera tener muchísima más vegetación que hoy está ocupada ese espacio por estos nuevos edificios. Desde esa perspectiva, el comportamiento del terreno también tiene un comportamiento, digamos, una contención muchísimo menor. Así es, porque yo le he ocupado la palabra de densificación. El suelo, el suelo a ras de suelo y unos 5, 6, no sé, 3 metros no está convenientemente densificado en esa zona de la ladera. Entonces, al no estar densificado convenientemente, claro, al tener la vegetación ya nos damos cuenta que no es suficiente que sea un elemento amortiguador de estas copiosas aguas lluvias. Más, vuelvo a reiterar, las aguas que tienen que encauzar recepcionan las cubiertas de estos edificios para luego evacuarlas en algún lugar. Eso tampoco se conoce de dónde están evacuando esas aguas lluvias. Fíjese por la superficie del edificio y esa gran, esa cubierta, entonces captura una gran cantidad de aguas lluvias que no se sabe dónde va a parar. Profesor Uriel Padilla, usted que visitó el edificio Kandinsky, no sabemos a estas alturas en qué etapa está, si hay trabajos que estén permitiendo mejorar esta contención y permitir que la gente vuelva. ¿De qué se trata y qué es lo que se puede aplicar en este edificio en particular para que la gente pueda volver con mayor tranquilidad? Porque si bien usted me dice que los cimientos están bien, nadie, digamos, quisiera volver a una situación como la que se está viendo, al menos en la superficie. Si lo que ocurre, Matilde, que si usted se... Si imaginemos, nosotros nos ponemos en el piso 5, 10, 15 de ese edificio y miramos hacia abajo y vemos que no están las bases, el suelo que sostiene aledaño a este edificio, claro, ahí hay una impresión tremenda de vulnerabilidad, de riesgo, lo que usted quiera admitir como adjetivo. Pero en este caso, indudablemente, que esta situación, el edificio en sí, por lo del Kandinsky, lo que hemos observado, se hace la exploración, se funda, se colocan los basamentos del edificio en términos ingenieriles, de manera como lo establece la norma, la norma antisísmica y la norma... Probablemente le diga una brutalidad, pero ¿se puede poner, por ejemplo, cemento? Ah, bueno, lo que pasa es que ahí hay otros medios que va... Claro, desde mi ignorancia y es bien brutal, por eso le pregunto, desde la ignorancia, ¿qué es lo que se puede poner ahí? Mira, aquí en Valparaíso, muchos propietarios hacen eso, verter hormigón en la ladera para colocar una lechada de cemento para que no se infiltre el agua yo, es una solución. Pero esa situación va aparejada con el tema de... Otro profesor de nuestra escuela habla de la mineralización de la ciudad. Entonces, esa zona, colocarle más cemento, es una cosa que ya es cuestionable, y desde el punto de vista paisajístico. Pero desde el punto de vista ingenierible, del manejo de las zonas naturales, o estos áreas verdes, hay soluciones, hay soluciones, hay anclajes, hay elementos que no son mayas tipo Rachel para sostener esa ladera. Y finalmente, tiene que ver ahí también con un tema de que los propietarios de ese condominio tienen que resolver esta situación. En el caso del Candiz, que era un espacio público, intervino el Ministerio de Obras Públicas, con recursos del Ministerio. Pero aquí, indudablemente, tienen que incorporarse y ponerse de acuerdo los comuneros para poder acometer esta situación. Ya, pero finalmente, y para concluir, profesor, no es que estos departamentos estén perdidos, ni que la gente no pueda volver nunca más a sus propiedades. No, Matilde, no, en absoluto. No, en absoluto. Si desde el punto de vista ingenieral, todo se puede lograr. Lo que pasa es que pasa por un tema de costo, de presupuesto. Y ahora, en los proyectos, estos que se quieran seguir estableciéndose, proyectándose, ahora hay que preocuparse de esta área de influencia, no solo del edificio mismo, que sea muy sostenible y perdurable en el tiempo, desde el punto de vista ingenieral. Sino que ahora hay que preocuparse de esta situación por la ocurrencia y los hechos que nos están aconteciendo comúnmente, periódicamente ahora. Entonces, hay que manejar esta área de influencia en torno al edificio, de manera eficaz y eficiente, que con el precepto que maneje el paisaje, la cosa ambiental, etcétera. Ya, perfecto. Y hay alternativas, entonces, que son mucho mejores al cemento. Profesor Uriel Padilla, de Académico de Ingeniería en Construcción de la Universidad de Valparaíso, le queremos agradecer este contacto a esta hora con CNN Chile. Y, sobre todo, claro, tener la tranquilidad de que no es una construcción que vaya a tener que demolerse o, de alguna manera, la gente perder sus departamentos, sino que hay una solución para ello. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Matilde, y buenas tardes. Muy buenas tardes.